Saludos desde Centrovisión, a todos gracias por la preferencia. La producción de alimentos es una prioridad del país para el mejoramiento del nivel de vida de la población. ¿Cómo se garantiza por parte de los innovadores el alistamiento de la técnica para la producción de refresco? Conozcamos algunos de esos hombres espirituanos que hicieron este trabajo mediante su esfuerzo y creatividad. Síganme. Se puede definir una caldera como todo un aparato a presión en donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma precisamente en energía utilizable a través de un medio de transporte en fase líquida o vapor. Son una de las máquinas industriales más importantes que se pueden encontrar. Está diseñada para generar vapor saturado y ahora es un placer conversar con la especialista principal de la calidad, Blanca Rosa, Márquez Pérez. Bienvenida a nuestro programa y quisiera que me hablara acerca primeramente del objeto social que tiene esta UVB. Bueno, el objeto social de esta UVB fundamentalmente es producir bebidas alcohólicas, refrescos y bebidas no carbonatadas, hielo y bueno, en sentido general y vinos. Tenemos para el consumo de la población fundamentalmente. Además, producir y comercializar envases PEC y la atención a todos los trabajadores. También comercializar todos los residuos que puedan ser posibles a materia prima. Usted como especialista principal que atiende la ciencia y la técnica aquí en la UVB, ¿cómo valora el papel de los innovadores? Bueno, el papel de los innovadores es bien importante, sobre todo en estos tiempos que tenemos tantos déficits de y de proveedores de adquirir piezas de respuesta para nuestros equipos. Gracias a ellos se comporta y le da continuidad a la producción. No se ha paralizado ninguno de los procesos productivos de nuestra UVB. ¿Qué significa el papel de esta caldera para el trabajo que ustedes realizan aquí en la fábrica? Bueno, una caldera de vapor es fundamental en un proceso de producción de refrescos, ya que el vapor que ella genera es utilizado para hacer los calentamientos de las aguas para diluir el azúcar con que se produce el refresco fundamentalmente. Esta dilución permite ahorrar, o sea, unos aprovechamientos altos en la materia prima, que de lo contrario fuera imposible hacerlo en frío. También se pasteriza el producto, o sea, los jarabes o los siropes se pasterizan y garantiza una mayor durabilidad del producto y que las personas puedan tenerlo por muchos más días fuera de un refrigerador. Eso se garantiza con la generación de vapor también. También para el sistema de saneamiento de la fábrica es fundamental para sanear todo lo que son las tuberías y el sistema completo, que es un circuito cerrado, se garantiza también con ese vapor y, por supuesto, con otros agentes desinfectantes, como es el hipoclorito de sodio y eso, pero el vapor es fundamental para los sistemas de saneamiento y que no hayan crecimientos de microorganismos. ¿Quiénes participaron en la adaptación de esta bomba FUOL de la caldera? En esta adaptación trabajó fundamentalmente, fueron apoyados por todo el equipo de mantenimiento y por la parte administrativa a buscarle los recursos y las cosas que fueron necesarias, pero el cuerpo del trabajo estuvo a cargo de Luis Alberto Jiménez Valle y de Rolando Mayor Silva. Fueron los dos mecánicos que fundamentalmente trabajaron más fuerte y estuvieron al frente de esta innovación. ¿En qué eventos se han presentado ustedes con este trabajo? Bueno, este trabajo se ha presentado a todos los niveles. Se presentó, por supuesto, en el evento de base del establecimiento de aquí de la UEB, donde obtuvo relevante, se llevó al foro empresarial, también obtuvo un destacado a nivel de empresa y fue al evento nacional del grupo de la industria alimenticia donde pertenecemos, o sea, el evento nacional de nuestro grupo, que participó también allí. Y también el trabajo fue presentado en el evento de producción de alimentos con ciencia, que fue auspiciado por el SIGMA y la universidad. Este evento se realizó en todas las provincias y fueron elegidos, eran 20 trabajos en la provincia de Santia Espíritu y de esta UEB fueron dos trabajos a ese evento. En relación a la COVID-19, ¿cuáles han sido las principales medidas que han adoptado ustedes durante todo este tiempo? Bueno, durante este tiempo nosotros hemos salido muy airosos en todo el control que hemos llevado. Dentro del establecimiento no hemos detectado ningún caso de COVID, ya que las barreras sanitarias están activadas a todos los niveles, se hace el control diario de higiene del personal, que se lleva un registro donde se le hace diariamente a cada uno de los trabajadores el control de temperatura y el chequeo de la higiene personal en la entrada de cada uno de los establecimientos. Y ya dentro del establecimiento, en cada una de las áreas productivas, están las barreras sanitarias activadas, tanto los pasos podálicos como los agentes desinfectantes y detersivos. En cada uno de los lavamanos que poseemos diariamente se preparan las soluciones y se distribuyen en todas las barreras y se tiene ese control. Bueno, pues para mí un placer conversar con Blanca Rosa Márquez Pérez, quien es la especialista principal de la UEB Bebidas y Refrescos y además está al frente de la ciencia y la técnica aquí en esta empresa. Gracias por acompañarnos y usted siga con Centrovisión. Recientemente los innovadores de la UEB Bebidas y Hielos Antispíritus se dieron a la tarea de la adaptación de la bomba de fuel oil a la caldera de vapor en la fábrica de refresco. Ahora conversamos con uno de sus protagonistas, Luis Alberto Jiménez Valle, quien es mecánico. Cuénteme la experiencia que ha tenido con esta innovación acerca de las funciones que tiene precisamente esta caldera de vapor. La caldera de vapor en la fábrica de refresco es el corazón de la fábrica porque los siropes, la fabricación de los siropes se utiliza el vapor y la pasteurización de los mismos siropes también. Y sin eso no hay razón de ser de la fábrica de refresco. Luis Alberto, cuéntenos, ¿qué situación estaba presentando esta bomba que ustedes dieron a la tarea de adaptarla? Bueno, la bombita que estaba puesta, que era una bomba hidráulico de tractor, se le estaban yendo los sellos y se botaba el petróleo, el fuel oil. Se botaba mucho y era mucho gasto, se paraba la producción por un día. Según que había que mandar a hacer los sellos, entonces había pérdidas en la producción. ¿En qué consistió esta innovación, esta adaptación? Bueno, nosotros sacamos de una caldera en el lácteo una bombita y la adaptamos aquí con un calentador que ayuda a que el petróleo, que la caldera trabaje más eficientemente y se evita el gasto de gasoil. Que usted nos contaba que anteriormente también habían tenido otra adaptación. Sí, esa bombita se había adaptado ahí porque eso fue otra innovación que se hizo casi al principio del periodo especial y llegó hasta ahora. ¿En el caso de esta adaptación, qué tiempo lleva de explotación? Lleva más de tres años trabajando y no ha tenido problemas ni roturas. ¿Qué materiales utilizaron ustedes? Bueno, buscamos tuberías de acero negro sin costura y tuberías agarmanizadas para hacer toda la adaptación. ¿Cuál fue el costo que tuvo este trabajo? Bueno, no sé decirte ahora bien el costo porque todo fue con material casi que reciclado, no hubo que comprar piezas ni nada. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en esta UEB? Llevo alrededor de 27 años. ¿Qué significa el aporte que usted hace a partir de la innovación y a mejorar los resultados económicos de su empresa? Bueno, siempre uno trabaja para que la empresa no tenga pérdidas y que funcione todo. Y eso es lo máximo para un trabajador, que la empresa tenga su continuidad. Muchas gracias a Luis Alberto. Un ejemplo de cómo los innovadores espirituanos se mantienen al frente de toda esta vanguardia para que la producción no se detenga. Sigue con nosotros aquí en Tecnociencia. El vapor de agua es el transportador de energía de más amplio empleo en los procesos industriales por su alto contenido de energía por unidad de masa, su capacidad de entregar energía en forma de calor a temperatura constante, su limpieza y ausencia de olor y su condición de recurso natural. La creatividad de los innovadores espirituanos se pone a prueba ante las más disímiles dificultades. Esperamos que el recorrido realizado hoy por la UEB Bebidas y Hielos Antispíritus sirva para reconocer a la ciencia y la innovación como elementos esenciales para reducir las importaciones, mejorar los resultados económicos y elevar la calidad de vida de los espirituanos. Tecnociencia le invita a un nuevo encuentro la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!